En esta oportunidad voy a contarte cómo puedes ganarte hasta un 22.000% con monedas blue chip en este farming Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video Pues te voy a contar todos los detalles por si decides participar Una vez más recuerda lo que es la excelente responsabilidad Porque nosotros no somos asesores y consejeros financieros Y por favor siempre visualiza los costos y presenta a nuestro canal Recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo Recuerda like la campanita y activar todas las notificaciones para que estés pendiente de nuestros futuros videos Bueno, muy bien, como les decía en el preámbulo Hoy te voy a mostrar cómo puedes tú hacer farming con monedas blue chip Y obviamente pues otras monedas en general Y ganarte hasta un 22.000% de APR Obviamente todo esto tiene su tricky, todo esto tiene digamos su clave Para que no creas que todo lo que brilla es oro Porque justamente una cifra como 22.000% a cualquiera se le hace agua en los ojos Pero hay que ser bastante realistas Y obviamente todo te lo voy a contar Bien, primero que nada Yo estoy participando en lo que es digamos este farming Este farming se está llevando a cabo en Trader Joe Te voy a dejar por supuesto pues el link En lo que es digamos mi primer comentario fijado Te dejo el link a Trader Joe Esto no tiene link de referencia para nada Aquí no hay ninguna promoción Este no es un video pagado ni nada por el estilo Simplemente pues te comparto dónde yo participo Y cómo es que yo genero ingresos pasivos Bien, estoy participando entonces como les decía en Trader Joe Que es digamos un DEX muy famoso Más que todo a nivel de Avalanche A nivel de AVAX De hecho si vemos la que más se está pagando en este momento Justamente es AVAX Y en este caso estamos hablando de dos monedas blue chip Que puede ser bastante interesante emparejarlas Porque estamos hablando que las dos se pueden comportar de manera similar Es decir, las dos pueden subir, las dos pueden bajar Y para ello pues obviamente siempre hay que analizar el tema de los gráficos Para que tú más o menos visualices Cómo es que podrías poner el rango de esta liquidez concentrada Muy bien Esto lo estoy haciendo digamos no en la red de AVAX Que sería lo tradicional en Trader Joe Sino en la red de Arbitron Últimamente le están dando bastante fuerza a la red de Arbitron Y es porque han salido un tema de recompensas adicionales Que son esto que vemos aquí que dice Rewards Una vez que tú entras a Trader Joe como TAC Que por supuesto te voy a dejar también el link Pues obviamente a este DEX Tú lo que tienes que hacer es posicionarte en la parte superior derecha En la red de Arbitron Luego simplemente tienes aquí la parte que dice Pulse Y luego aquí en la parte que dice Pulse Pues ya aquí encuentras digamos todo lo que son Las diferentes Pulse manuales Todas las Pulse y las que tienen recompensas Si tú le das clic aquí en las que tienen recompensas Está mostrando solamente las que están generando recompensas adicionales En este caso estas recompensas las están dando en Arbitron Entonces nos pagan APR de los fees Es decir de las comisiones de trading Que se haga el intercambio entre esas dos monedas Más unas recompensas justamente en la moneda de Arbitron Esas recompensas es lo que realmente está haciendo Que estos APRs lleguen a esa locura De hecho si le damos clic aquí en el primero Perdón, no le damos clic aquí Si pasamos el mouse en el primero Nos damos cuenta de que el APR normalcito Entre Wavax y ETH Está siendo de un 286% Lo cual obviamente está espectacular Pero con las recompensas que se generan En el BIN actual De este pool De este par Se está llegando a un adicional de 22.472 Lo cual da un total de 22.760 A pesar de que esta cifra parece bastante grande Como les decía tiene digamos su triqui No es que digamos todo lo que brille sea oro Y no es que yo aquí te vaya a vender la moto Cuando realmente quizás no es una moto Sino que es un triciclo Por eso es que vamos a ir digamos Desgranando todo esto Para que tú lo entiendas mucho mejor Bien, primero que nada Voy también digamos a compartirte Cómo puedes tú llevar fondos A lo que es la red de Arbitrum Por si de pronto no sabes cómo hacerlo Entonces vámonos a ello Por supuesto La forma más fácil Pues sería digamos desde un SEX Desde un exchange centralizado Si tú tienes cuenta De un exchange centralizado Pues tú perfectamente Puedes comprar allá Pues un poco de Ethereum Te recomiendo pues comprar Por lo menos 0.01 Ethereum Siempre es bueno estar Un poquito holgado Y esto lo mandas directamente Desde el exchange centralizado A tu wallet de Metamask O a tu wallet de Rabbit Cualquiera que tengas Obviamente en la red de Arbitrum Mandas ese Ethereum ¿Por qué Ethereum? Porque en la red de Arbitrum Se pagan las comisiones Mediante Ethereum No se pagan mediante Arbitrum Bien, ahora Luego de eso De que envías Esa cantidad de Ethereum Pues ya envía las monedas Que tú vayas a movilizar También mediante esa red O que tú vayas Digamos a operar con ellas Como puede ser por ejemplo USDT USDC Z0 Etcétera Eso digamos desde un SEX Ahora Si tú no tienes tus fondos En tu wallet Propiamente En otra red Puedes utilizar lo que es Stergate.finance Te voy a dejar por supuesto El link también A este digamos Bridge A este puente Desde aquí Pues tú aquí simplemente Pues selecciona la red Desde la cual tú vas a enviar Los fondos ¿Sí? Y obviamente acto seguido Pues seleccionas Cuál es el fondo Que tú vas a enviar O cuál es la criptomoneda Que tú vas a enviar Recuerda que primero Hay que enviar siempre Pues la de las comisiones En este caso Pues Ethereum Acto seguido Pues ya envía las que tú necesites O otra cosa que puedes hacer Es que lo puedes enviar Todo en Ethereum Y luego mediante los swaps Que puedes hacer Al interior de Trader Joe Puedes tú intercambiar Parte de ese Ethereum Por las monedas Que tú vayas a utilizar Entonces es importante Siempre saber Cómo movilizar los fondos Por supuesto Hay muchos más puentes Aparte de Stargate Pero Stargate me apareció Bastante económico En tema de comisiones Y por ello es que Te lo estoy señalando Propiamente Pues en este video Bien Entonces esta es la forma Como tú puedes movilizar Tus fondos Bien Continuamos entonces Con el tema del farming Bien Volviendo entonces Al Dex aquí Trader Joe Aquí encontramos Entonces los diferentes pools Y obviamente Pues yo aquí tengo seleccionados Los que están pagando Digamos recompensas Porque obviamente Los he seleccionado Por mayor APR En las últimas 24 horas Recuerda que estos APR Van cambiando Esto no es un modelo Ponzi No es una plataforma De inversión Donde los nuevos Pagan a los viejos No Esto funciona De manera completamente Diferente Ya que se basa En el intercambio De monedas Entonces estos APR Que en este momento Vemos tan jugosos Van a ir bajando A medida que Que entra mayor liquidez Si tú te das cuenta En el par UAVAX Contra ETH Es que UAVAX Simplemente es La envoltura de AVAX Pues vemos como Hay solamente Una liquidez De 20.469 dólares Lo cual es bastante poquito Y el volumen De las últimas 24 horas Ha sido de 57.000 Normalmente Cuando yo hago Un farming convencional Que no está incentivado Aquí está incentivado Por las recompensas De Arbitrum Mira que por ejemplo Aquí te lo muestra Te está diciendo Que da 357 Arbitrums ¿Sí? Token ARP Diario A este pool Entonces estos 357 adicionales Digamos que se suman A estos fees Que está generando Como tal el pool Y es lo que genera Este porcentaje De 22.760 Que todavía Te digo Que tiene un tricky ¿Sí? Que ya te lo voy a explicar Más adelante Bien Entonces tienes que tener presente Digamos que Eso es digamos Lo que se genera A partir de los swap De los intercambios Más el incentivo Que están dando Pues de manera temporal En estos pools Bien Ya digamos De toda esta lista Que tú tienes acá Pues tú tienes que escoger En los que tú Estás participando Yo personalmente Estoy participando En este ETH Frente a USDT Obviamente Por el tema De que Recuerden que se nos viene El ETF De spot De Ethereum Por lo cual Pues para mí Ethereum va a tener La tendencia Por supuesto A subir Sea en el En el corto Mediano plazo Pero por supuesto Para mí Yo le veo Digamos la tendencia A subir Y esa es mi proyección Entonces yo estoy Dice pues Que cogí mis USDT Me vine con ellos Para Arbitrum Intercambio nuevamente Parte de ellos Por Ethereum Y de esa manera Pues pude montar Lo que digamos Esa pool La otra pool La que estoy participando Que es la que te voy a mostrar En este momento Es la de Layer 0 La de Z0 Contra USDC Esta también Como puedes ver aquí Tiene un incentivo De Arbitrum Ese incentivo Arbitrum Está haciendo Que esta pool Este pagando En este momento 7.750 Pero el APR Normal Tener en cuenta Las recompensas adicionales En Arbitrum Es de un 126% Entonces es importante Que entiendas Cómo funciona esto Bien Vámonos entonces Directamente a esta pool Que es la que te voy a mostrar Y con la que te voy a explicar Y ya digamos Tú teniendo el conocimiento Tú ya decides En cuál pool Quieres participar Bien Ya me encuentro Entonces aquí en mi pool Aquí claramente Nos da pues los datos Por supuesto De la pool Nos dice por ejemplo Digamos a cuánto está cotizando En este momento Layer 0 Frente a USDC Y en este caso Pues yo lo estoy haciendo Con Layer 0 Por un lado Pues porque vi la oportunidad Y por el otro lado Pues por el bajo precio En el que se encuentra Layer 0 Siempre es bueno Pues que analices El tema de los gráficos Para que decidas Digamos Cómo quieres tú Participar Dentro de estas pools O en cuál quieres participar Muy bien De las cosas diferentes Que nos encontramos Versus Normalmente Los lugares de farming Donde yo participo Es que nosotros vemos acá Cómo podemos Concentrar la liquidez ¿Sí? Primero que nada Pues tú aquí defines Si quieres que sea De una manera Digamos Equitativa Entre los diferentes BINs Que los BINs Es digamos Donde él está En este momento Pues cotizando ¿Sí? Eso es lo que se llama Un BIN como tal Es como decir Digamos El BIN Y el AS actual Es decir La primera compra Y la primera venta Si hablamos de un libro De órdenes Eso es lo que se considera El BIN Entonces en ese BIN Se concentra Cierto capital ¿Sí? Entonces ese capital Que está concentrado ahí Es el que realmente Está generando Esa recompensa Tan alta Que te estaba yo mostrando Entonces En ese BIN Es donde Digamos Ellos hacen el cálculo De cómo Las recompensas adicionales En arbitro Logran hacer Subir a esos APRs tan impresionantes Entonces Ahí es donde te digo Que hay una parte De tricky Indiferente de que Esa parte De tricky Digamos O de información Que realmente Ese BIN No se va a quedar Estático Sino que Eso se va a estar Moviendo Pues obviamente Sabemos que Ese incentivo Hace que los APRs Sean bastante Atractivos Bastante jugosos Bien Para nosotros Participar acá Nosotros lo podemos Hacer digamos De diferentes formas Nosotros podemos Por ejemplo Tener solamente La moneda Z Layer 0 O solamente La moneda La USDC Que hay que tener presente Que si por ejemplo Tú tienes solamente Layer 0 Y quieres participar Solamente con Layer 0 Pues tú tienes que estar En la zona de las ventas En este caso Pues en la parte Digamos morada Que es la que Aquí te dice Que es Layer 0 Entonces si tú vas a Por ejemplo A participar con Layer 0 Supongamos que tuvieras 10 No Una cantidad más interesante Digamos que tienes 1000 Layer 0 Tú quieres participar Solo con Layer 0 Pues tú tienes que poner Entonces Tu rango de distribución Desde el BIN actual Que ahí te está diciendo Que el precio actual Es 255 Hasta el precio Que tú consideras Que de pronto Se pueda estar moviendo Digamos el rango de precios Eso es de una manera Si tú quieres participar Solamente con Layer 0 Si por el contrario Quieres participar Solamente con UDC Y digamos Tienes 1000 UDC Pues entonces tú aquí Selecciona la cantidad Con la que vas a participar ¿Sí? Luego obviamente Selecciona la distribución De tu liquidez Que recuerda Esta es equitativa Esta es que va a estar Digamos Digamos Mayor cantidad De capital Concentrado En torno Al precio actual ¿Sí? Esta es que La mayor cantidad De capital Va a estar concentrado En los extremos Del rango Que tú definas ¿Listo? Entonces es importante Que entiendas eso Yo normalmente Como no soy un adivino Del precio Yo participo siempre En esta que es De manera equitativa Pero luego Pero luego Te voy a mostrar Como tú puedes Ir moviendo Parte de esa liquidez Y es un concepto Completamente nuevo Para mí En esta participación Mediante esta liquidez Concentrada Que nos muestra Digamos Trader Joke Bien Entonces lo puedes hacer Ya sabes Solamente con Ledger 0 Solamente con UDC O sea con uno de los dos Tokens O con cantidades de ambas Indiferente de que las cantidades De ambas sean diferentes Aquí no tienen que ser Equitativas Lo que va a hacer es Que si yo pongo Por ejemplo 500 Ledger 0 Y defino un rango Lo que va a hacer Es que va a distribuir De manera equitativa Esos 500 En la zona Del rango de las ventas Que equivaldría A donde se pone Los Ledger 0 Por el contrario En el caso de UDC Lo mismo Si yo defino Un rango De esta manera Equitativo En la parte de UDC Pues obviamente Él me va a poner O me va a distribuir Equitativamente Esos mil UDC En el rango De las compras En este caso Pues de De Ledger 0 Si o sea Es decir En la parte donde Yo estaría pendiente De comprar Ledger 0 Que es la zona verde Como tal O sea Donde ha distribuido El UDC Ese capital Zona verde Va a distribuir El UDC Zona violeta Va a distribuir Lo que es el ZC Bien Muy bien Luego viene entonces El definir Como tal Digamos Donde yo quiero Distribuir esa liquidez Aquí es donde yo ya Defino eso Como tal Entonces tú aquí Le puedes decir Por ejemplo Que sea por radio Si Por radio básicamente Pues cantidad Digamos De bins Como tal Tú aquí le dices Por ejemplo Yo quiero un radio De 50 bins Entonces te dice Bueno tu radio Va a ir Desde el precio De 225 Hasta el precio De 89 Si Ahí tú estás Definiéndolo Por rango Ok Bien Aquí te está diciendo Cuál es el porcentaje De ese rango Como tal Tú estás cubriendo Un 28% Digamos De alrededor Del precio Desde el límite Inferior Al límite Superior O lo puedes definir Por un rango Entonces un rango Es Ahí si aplica Depende de la cantidad Que tú estés Utilizando Y ahí se aplica Si estás utilizando Ambas monedas O una sola de ellas Te explico Con un ejemplo Más claro Si por ejemplo Tú tienes solamente Ledger 0 Y tú solo quieres Participar con Ledger 0 Porque estás pensando Que el precio va a subir Y quieres solamente Beneficiarte De que él se esté Moviendo por acá Pues entonces En ese caso Tú lo que haces Es que pones aquí Tu cantidad de Ledger 0 Y aquí Vas a definir El bin actual El bin actual Es este que estás viendo acá Entonces el precio mínimo Va a ser cuál Pues aquí pones 2.55 Que él te va a corregir Al precio mínimo 2.55 Y aquí pones Pues digamos El precio máximo Que tú quieres De esta manera Tú estarás participando Solamente Con Ledger 0 Digamos de la zona de Por decirlo así De las ventas Que realmente es De esta zona Morada Violeta o morada Que vemos acá Bien Perfecto Ahora si por el contrario Fuera con UDC Entonces que haces Con UDC Pones la cantidad De UDC Con la que vas a participar Pongamos 1000 Y luego te vienes Acá lo mismo ¿Cuál es el máximo precio? Pues el bin actual Entonces el bin actual Es 2.55 Lo pones ahí Él te lo va a completar ¿Sí? Y luego aquí pones Entonces el límite inferior Supongamos 220 de precio Entonces aquí En este rango Que va a estar dentro De esta zona Por así decirlo Van a estar distribuidos 2.111 De acuerdo a lo que tú Seleccionaste acá Así es como funciona En el caso que fueran Ambos pares Son de pronto ambos Entonces vamos a cambiar Esto acá Para que me lo deje Ponemos acá 500 Y 1000 Y 1000 por ejemplo Y yo le distribuyo El rango Bueno yo quiero que Para arriba Llegue hasta 270 Ok Y quiero que para abajo Vaya hasta 2000 Entonces ahí le estás Definiendo Estás diciendo Bueno Póngame en la zona Morada Aquí le ponemos El capital de 500 Póngamelo En la zona morada Estos 500 Distribúyamelo Sí Lo que corresponda Este es el precio actual Y en esta zona Acá me pondrían Todos los leyes 0 Y en esta zona Acá me pondrían Todos los UDC Así es como funciona Esto Ahora Si tú le das clic Aquí donde dice Seleccionar El rango Que está siendo Recompensado O sea El bin actual Mira que él te pone Solamente el capital En el bin actual Sí O sea En el precio actual Es decir O sea Acá Te lo pone ahí Y ese es el rango Que está llegando A ese APR Tan jugoso Tan gigante Ahora Qué pasa Que si tú haces eso Si él se va de ese bin Tú dejas de ganar recompensas Mientras él esté ahí Entre ese bin Y este ask Sí O entre esa compra Y esa venta Por así decirlo De esos dos precios Pues ahí tú vas a estar Generando ganancias Sí Vas a estar generando APR es muy gigante Pero es muy riesgoso Porque pues el precio Se va a estar moviendo De diferentes formas De hecho por acá Creo que lo podemos ver Mira por ejemplo acá Aquí Va diciendo Bueno aquí te va diciendo Las recompensas Que yo digo ganando Pues con esta participación Aquí te Ah bueno Aquí te lo muestra Mira por ejemplo Acá te dice En este bin En este bin de 257 Míralo abajo 2.57 ¿Cuántas recompensas Yo me he ganado? Es el bin que hasta ahora Digamos este Y este Son los que más recompensas Han ganado Pero miren que no es Un bin estático Por eso es que yo tengo Que definir un rango Bien Ahí es donde está La parte clave Definir un rango Una vez que tú Ya has hecho entonces Definir ese rango Como tal Pues simplemente Apruebas el contrato inicial Aquí te sale un botón De aprobación Y luego simplemente Le dices agregar liquidez Verifica que cuando Agregues la liquidez Te quede así Como la tienes acá Que te diga tu liquidez Y te diga Cómo está distribuido Ahora Paso a explicarte Esta otra parte Una vez que tú Ya has puesto El rango de liquidez Como tal Pues es bueno Que tú estés monitoreando Esto por lo menos Una vez al día ¿Y por qué? Porque hay formas Digamos más eficientes De mejorar la liquidez Te explico cómo Por ejemplo Supongamos que este rango Que yo tengo acá Que realmente va hasta Yo lo tengo hasta 2.30 Antes lo tenía realmente Más grande Lo tengo hasta 2.30 Supongamos que él iba Hasta 200 Hasta 2 dólares ¿Sí? Supongamos Ok Pues como estos UDC Realmente a mí No me importa Tener ese UDC Digamos más lejos O más cerca Obviamente Si lo tengo más lejos Del precio actual Quiere decir Que me estoy previniendo Una futura caída De precio Pero si yo pienso Que de pronto Ya ese Digamos Layer 0 Hizo digamos El punto más bajo De precio Y yo quiero más bien Darle una mejor Uso a esta liquidez Yo lo que puedo hacer Es que tú puedes Movilizar Parte de este capital Que tienes acá Sin utilizar Movilizar Movilizarlo Un poco más cerca Del precio actual Y cómo se hace eso Te lo voy a mostrar Tienes aquí La parte De remover liquidez Y tú aquí defines Cuál es el rango Que tú quieres remover Supongamos aquí En mi caso puntual El mínimo Que yo tengo De precio 2.230 Y el máximo En las compras Aquí te lo dice 2.55 Supongamos que yo Quiero remover De 2.30 A 2.40 Entonces tú ¿Qué haces aquí? Pones el precio mínimo Y luego aquí pones El precio máximo 2.40 De donde quieres Remover liquidez Lo que va a hacer Es que me va a remover 437 Y USDC Están en este momento Puestos en ese rango De 2.30 A 2.40 ¿Y por qué yo haría esto? Pues para después Agregar liquidez Aquí mismo Pero agregarla Digamos A partir de Mayor a 2.40 Hasta el precio actual De esta manera Yo le estoy Dando A mi liquidez Digamos Un mayor uso Pero Basado en un análisis De que yo pienso Que ya El precio de Ledger 0 Hizo digamos Como tal El precio más bajo ¿Sí? Obviamente tengo que tener Ese conocimiento O tener digamos Como esa perspectiva Porque si yo acoto Mucho el rango En la parte baja Y el precio cae Ten en cuenta Que no vas a estar Generando absolutamente Ningún FIT Lo voy a hacer contigo Para que tú veas ¿Sí? Cómo se hace ese comportamiento Voy a hacerlo contigo Voy a quitar De 2.30 A 2.32 Por ejemplo ¿Sí? Me va a quitar 77 Voy a darle entonces Aquí remover liquidez Tú vas a ver Que aquí en este momento Mira Aquí te lo voy a mostrar Está en El mínimo Está en 2.30 Y ya vas a ver Que próximamente Va a desaparecer Ese día Y listo Entonces voy a hacer Voy a remover la liquidez Hago las confirmaciones Y vuelvo contigo Muy bien Fuera de cámara Ya he hecho como tal Las confirmaciones Y si volvemos acá Nuevamente Mira que ya el mínimo Es 2.32 Y no 2.30 Como yo lo tenía Si también eres observador O devuelves este video Te darás cuenta Que en la zona De USDC Ya tengo menos capital Porque he retirado Esa parte de capital Adicionalmente Si vengo aquí A la parte De agregar liquidez Verás que ya tengo Los 77 Que te estaba mostrando Que lo removí Ahora ¿Yo qué puedo hacer Con estos 77? Yo perfectamente Puedo coger estos 77 Y puedo agregar Más liquidez En el BIN actual ¿Sí? Yo podría hacerlo ¿Por qué? Porque es USDC O sea Para mí me es indiferente Digamos Cuando es una stable coin Digamos Que yo la tenga Muy atrás O un poco más adelante Porque no estoy generando Lo que es Impermanentos O pérdida Impermanente Por el contrario Z0 Yo si no me atrevo A estarlo moviendo A pesar de que tú Pensarás Bueno Yartan ¿Y por qué no mueves Estos de acá tan atrás? Pues porque Obviamente Con ellos Es con los que yo estaría Generando Digamos Por así decirlo Una mayor recompensa ¿Sí? Una mayor ganancia Entonces como Z0 Layer 0 Perdón No es una stable coin Yo digamos Como tal Digamos La altcoin Si no la muevo La stable coin Si la muevo Pero la altcoin no Muy bien Te voy a mostrar Entonces como agrego Liquidez en este momento Digamos aquí cerquita Al BIN actual Bien Venimos aquí a la parte De agregar liquidez Vamos a quitar esto Le digo aquí máximo Perfecto Los 77 Y le digo obviamente Pues como yo la quiero definir Si la quiero distribuir Equitativamente O si la quiero poner En un lugar en particular Bueno supongamos Que yo la quiero poner En el lugar de recompensa actual El lugar de recompensa actual Mientras estamos hablando Ya nos dice Que es 258 Entonces digamos Que yo la quiero poner En este caso Por aquí en el lado De los 258 Entonces yo lo que hago Es que simplemente Bueno voy a ponerla aquí Que no tengo A ver Que no se ve en el gráfico 258 a Ya me veo A 256 A 255 Vamos a poner como límite Superior 258 Y aquí pongamos 255 Perfecto Ahí está Un pequeño ranguito Le digo que de manera spot Y vamos a ver Como esto aquí va Va a cambiar Bien Me dice que el bin actual Es 255 Perfecto Le digo aquí máximo Todo está bien Si no hay ningún inconveniente Todo está claro Ya puedo yo aquí Básicamente Ah bueno Me está tocando A ver Me está diciendo que Estoy del lado De layer 0 Bueno que ahí no lo puedo Ahí no puedo agregar Como tal la liquidez Bien ahí lo básicamente Lo que me está diciendo Es que según el rango Que yo tengo definido Pues yo ahí no podría agregar Voy a actualizar Un momentico página Porque quiero ver algo Y ya vuelvo con ustedes Ahora sí Lo que obviamente me temía Era que él no me había Actualizado De que esta zona aquí Ya corresponde a UDC Porque layer 0 En este momento Ha subido el precio Y ya se han venido Los layer 0 Que estaban acá Era el error que estábamos viendo Por eso no me dejaba Poner correctamente el rango Ahora sí me lo dejan Entonces vamos a poner 258 el BIN actual Ok Y vamos a ponerlo Si Por ejemplo Digamos un poquitico Más abajo Nada más para que se note Aquí Quiero que se note Digamos acá Vamos a ponerlo 258 256 BIN 256 Veamos que nos quede Perfecto Muy bien Voy a decirle aquí El máximo de UDC Y obviamente ya Voy a hacer En todas las confirmaciones Y vuelvo con ustedes Mira lo que te decía Hay que aprobar primero UDC Y luego simplemente Agregar la liquidez Apenas se hagan Estas confirmaciones Vuelvo con ustedes Ahora puedes observar Lo que acabo de hacer Con ustedes Miren como Justamente la liquidez Que yo acabo de agregar Miren como en el gráfico Se nota Y era lo que yo quería Que ustedes vieran Como ese cambio Digamos de mover la liquidez De un lado para otro Pues me ayuda a optimizar De cierta manera La liquidez Y obviamente Pues estar generando Una PR más interesante De ese capital Que está cerca Al BIN actual Recuerda que el BIN actual Es ese que aparece aquí Como en rojito Es este Digamos el precio actual Por así llamarlo Entonces de esa manera Pues yo le puedo dar Un mejor uso como tal A esa liquidez Miren que ya nuevamente Volvió a subir Obviamente aquí La cantidad UDC Porque ya Puse todo mi capital Nuevamente a trabajar Entonces es un concepto Digamos un poco diferente A lo que estamos A consumir con tema De liquidez concentrada Normalmente la liquidez concentrada Pues tú simplemente Defines un rango superior Un límite inferior Y ya Y te olvidas Y eso es todo Si se sale por encima Pues si era contra Un stablecoin Pues básicamente Se te cambió todo Por la stablecoin Si por el contrario Se sale por debajo Y es obviamente Una altcoin Pues te quedaste Con todo en la altcoin En este caso Lo que nos permite TraderJork Mediante su liquidez concentrada Es que nosotros Movamos parte De esa liquidez Que no se está utilizando Y de las ventajas Que tenemos De estar participando Una red económica En comisiones Económica en FIS Como arbitrum Es que nos permite Estar haciendo Este movimiento Este tipo digamos De movimientos Que te estoy mostrando En pantalla Bien Entonces chicas y chicos Esto es lo que logra Que se haga ese APR Tan jugoso Que obviamente En la práctica No va a ser quizás Tan grande Pero recuerda Que igual el APR Que está pagando Por defecto Es bastante interesante De hecho tú puedes ver Que yo ya tengo aquí 3.91 arbitrums Que puedo reclamar Las FIS Para que lo tengas También presente Las FIS Automáticamente Se van reinvirtiendo En el rango Que tú has dispuesto Automáticamente Entonces te hace Interés compuesto De manera automática Pero tú puedes ir Movilizando tu liquidez Como tú consideres Pertinente Lo cual obviamente Le da un plus Muy interesante A este DEX A esta plataforma De farming Como tal Bueno chicas y chicos Creo que no me he dejado Absolutamente nada Miren tenemos Todas las estadísticas Cuáles son los vines Que más han generado Comisiones Tenemos digamos Cuáles son digamos Las comisiones Que tú has ganado En el último periodo De tiempo Como 24 horas 7 días 30 días Etcétera Y pues yo la verdad Veo un potencial Bien interesante Digamos en este DEX Para participar Y por ello Fue que me he atrevido A compartirlos Los APR Ya saben No vas a ganar Tanto como un 22 mil Por ciento 20 mil Ni nada Pero si va a ser Mucho más interesante Que el APR base Que por defecto Digamos Te daría Así ya que está En este momento Incentivado En recompensas De árbitro Déjame por favor Todos los comentarios Que este video Te haya generado Ojalá que yo haya sido Lo suficientemente claro Si te ha gustado Por favor Dale un gran like Déjame esos comentarios Comparte Si quieres que llegue Este contenido A más comunidad Y espero verte En un próximo video Y me despido Como siempre deseándote Éxitos Bendiciones Y saludos